¿Cómo nos comunicamos con Martina? Vamos, vamos, vamos con eso que después seguimos. Bueno, Martina Montoya, ¿estamos en comunicación? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Nos escucho bien? Bien, Martina, bien. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la introducción que hicimos sobre la noche del apagón. No, 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 no pude escuchar. Recién nomás escuchaba un poquito que estaban hablando de que ya está implementando la reforma. Ah, este... No, bueno, acá solamente que nos cuentes algo cómo se está recordando el aniversario de la noche del apagón allá, porque por la información que pude recoger ocurrió, fueron varios días, entre el 20 y el 27. Sí, los registros que hay de lo que fue la marcha del apagón comienza a partir del 20 con los apagones, ¿no? Porque el operativo represivo había comenzado ya unas semanas antes buscando a los hijos de los azucareros que estudiaban en Tucumán, los cuales después algunos son vistos por última vez en el centro clandestino de detención en Guerrero, acá en Jujuy. Así que el operativo para la gente del Ede, en Jujuy, había comenzado muchos días antes. Pero en puntual el apagón comienza el 20 de junio con un apagón grande, que entre las dos localidades, Libertador y Calilego, se llevan a más de 400 personas. Calilego, un pueblito muy chico, continúa siendo un pueblo chico. En aquella época, imagínense que de pronto al amanecer te faltan más de 300, 400 personas de tu propio lugar. Entonces fue realmente un golpe que después continuó, ¿no? Con más detenciones, con cortes intermitentes en las calles, en algunos sectores. Y bueno, eso nos dejó un saldo de hoy 33 compañeros detenidos desaparecidos. Durante la semana pasada se estuvieron llevando adelante actividad de una jornada, la cual se denomina Jornada de Derechos Humanos acá. Y además, en este año, con la connotación de lo que está pasando en la provincia, con la reforma, con la lucha docente y de los pueblos originarios, tuvo una repercusión en muchísimas ciudades del país, donde estuvieron al mismo momento que partía la marcha de Calilego a Libertador, haciendo actividades y a la noche un gran ruidazo nacional. Así que creemos que esta marcha, como siempre lo dijimos, es una marcha democrática, donde marchan muchísimos sectores y quizás no los ves en otro lugar, marchando juntos o subiéndose a un mismo escenario para hablar. Tuvo esto de sostener la memoria, repudiar la impunidad con la que murió Blackier, y hoy decirle no a la reforma, abajo la reforma, arriba los derechos, arriba la huipala, que fue de alguna manera un discurso unísono en todos los que pudieron expresarse, ¿no? Bien, Martina. Bueno, el poder está movilizando la justicia a través de persecuciones, detenciones. Entonces, ¿se ha trasladado el eje a los tribunales o el eje de la lucha continúa en las calles, en los cortes, en la movilización popular? Todo junto, todo junto. Los cortes en la zona norte de La Quebrada, hay nueve cortes que todavía se sostienen por las comunidades originarias y del pueblo en general. Luego tenés en la otra región, que es más al este, tenés permanencias docentes que están desde el Ministerio de Educación de la provincia, en la capital jujeña, hasta la nuestra, que es la última, en el departamento de Edesma, en Libertador General San Martín, que estamos al postado de la ruta con permanencias docentes. No se ha modificado nada de lo que empezó hace cinco o seis semanas atrás, la lucha continúa y justamente hace unos minutos estábamos viendo, porque la semana pasada siguiendo, abocamos a la conmemoración y a la memoria, donde estuvieron marchando una columna importante de docentes, en la marcha del apagón, repudiando la manipulación de la Constitución y trayendo a la memoria que las mismas metodologías que se utilizaron en aquella época se siguen utilizando hoy de la mano de un gobierno supuestamente democrático. Los cortes y las acciones siguen, acaba de terminar algunas reuniones con la intersindical, la cual está llamando, si mañana no hay respuesta de reunión paritaria, el miércoles un paro de nuevo general en la provincia. Entonces, Jujuy sigue con la lucha activa, porque no se ha dado solución a absolutamente nada de todo lo que se viene pidiendo. ¿El paro general de todos los gremios o paro general docente? Hay un intersindical, no, una intersindical, están los gremios docentes que vienen peleando las paritarias, luego está la intersindical donde están nucleados gremios de distintos sectores, públicos, perdón, y después está la multisectorial, que es la que se ha conformado para el trabajo que vienen haciendo a nivel judicial, pidiendo la inconstitucionalidad de la reforma, ¿no? Claro. ¿La CGT no está presente? Hay un sector de la CGT que está incluido en la intersindical y en la multisectorial. Bien. Y bueno, ¿cómo ven ustedes la continuidad de lo que nos estás contando a nosotros, la audiencia? ¿Hay voluntad para...? Hoy es un día, por ejemplo, al sector donde yo participo, que soy maestra de nivel primario, nosotros no hemos levantado el paro, se nos viene, ya hemos tenido 10 días de descuento de paro, ha sido un golpe para el bolsillo de los docentes, si ya nuestro sueldo es miserable, el poco aumento que se consiguió y nos sigue ya manteniendo bajo la línea de pobreza, que cada vez que pase un mes vamos a seguir estando más abajo. Hemos continuado el paro por tiempo indeterminado, hemos entrado al receso escolar con paro de tiempo indeterminado, donde por una decisión política, si ellos quieren, nos pueden descontar hasta los días de receso escolar. Es tremenda la situación que estamos atravesando, hay un momento como de una meseta donde la docencia se está replanteando si continuar o no, ya que no vemos una acción directa o respuesta por parte del gobierno que dilató el día 13, la última reunión paritada, pautada bajo acta, donde solamente se sentó a escuchar, se levantó y dijo que pasaban a cuarto intermedio. Pasó una semana y no llamó a reunión. Así que hoy los gremios docentes presentaron una nota de recurso para que se abra lo antes posible la reunión paritaria que el gobierno cerró, dejó el cuarto intermedio el día 13. Así que ya hay gremios que si mañana no hay respuesta, que hoy están activos trabajando, ellos estarían haciendo un paro el día miércoles con una movilización, ¿no? Bien. Mi compañero Javier, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. Hola, Javier. ¿Cómo va? Bien. Bueno, una consulta. Si mal no recuerdo, el jueves pasado hicieron la presentación formal de un sistema de paneles solares y demás para el sistema educativo allá en Jujuy, que en realidad fue un pretexto para que Morales aparezca con la reta allá. Si mal no recuerdo, lo transmitían desde Perico, no sé si esto ustedes allá lo vivieron, pero mostraron un escenario muy, muy cuidado donde se veían transmisiones con directivos de otros colegios, pero vacíos. Sí, para llegar a esa presentación que hizo Morales, por supuesto, movió a su gente militante, porque el pueblo jujeño al enterarse de que Morales estaba con la reta y venían a inaugurar una planta de producción de... no es sodio, no me sale la palabra ahora, de producción de material que van a utilizar en la explotación del litio. Carbonato de litio. Carbonato de litio. No, no, no. Claro, el carbonato. Ahí es donde se va a producir y eso ha sido entregado a una empresa china. O sea que hablamos de extractivismo al 100% y de producción que no va a ser ni siquiera, va a dejar ganancia en la provincia. Entonces, para hacer ese acto, tuvieron que movilizarse por caminos internos, pasando por ríos, porque las fuentes estaban manifestando en distintos puntos de la localidad de Perisco, en contra de Morales, la reta y la reforma. Tuvieron que hacer un acto completamente apartado del pueblo. O sea, hoy el pueblo de Jujuy no está acompañando a Morales en su campaña y no puede venir tranquilo a ninguna localidad porque donde esté la docencia y el pueblo que está acompañando a los pueblos originarios pidiendo la baja de la reforma, se moviliza desde donde sea para gritarle abajo la reforma a Morales. O sea, esos no pueden estar tranquilos acá en la provincia sin que no tengan alguien que los esté manifestando. Bueno, yo no tengo más que preguntarte, pero si querés agregar algo más o dar un cierre a la entrevista. Informarles que los cortes en el norte continúan, que el malón de la paz, el tercer malón de la paz, ha decidido trasladarse en grupo hacia la ciudad de Buenos Aires, donde están hablando de hacer una permanencia frente a la Corte Suprema para que realmente dé una respuesta a las presentaciones que ya se han hecho y que todavía no hay. Se está pidiendo intervención del Poder Nacional, del Gobierno Nacional, que la Cámara de Diputados se siente y debata una intervención en la provincia donde quizás hoy no hay represión, pero que continúan el Gobierno con los compañeros y compañeras que se habían detenido, que fueron liberados recién el viernes, el jueves a la mañana, los últimos, y hoy tienen causas armadas, ¿no? Donde hay una investigación sobre la legislatura y no hay ningún detenido que haya roto la legislatura, sin embargo hay detenidos a 20 cuadras. Entonces, muchas cosas... No hay dueños de los vehículos que se quemaron, pero sí un solo dueño que es un compañero y referente a una organización. Lo que pasa en Jujuy es tremendo y nosotros estamos pidiendo al Estado Nacional que tome cartas en el asunto, que resuelva realmente cosas. A nosotros no nos sirve de nada la intervención del Partido Justicialista cuando los referentes del Partido Justicialista fueron parte de esta reforma, la votaron y la juraron mientras reprimían a los compañeros y compañeras fuera de la legislatura. Entonces creemos que muchas adhesiones son bienvenidas, pero no es suficiente con eso. El Gobierno y todos aquellos que se referencian al Gobierno Nacional tienen que garantizarnos los jujeños la libertad de derechos, la garantía de derechos. Nosotros el día jueves, antes la marcha comenzaba a las 3 de la tarde partiendo de Calilegua. Eran las 12 del mediodía y teníamos llamadas de compañeras maestras que habían contratado traffic para venir a marchar a Calilegua hacia el Libertador y habían sido retenidas en la ruta por policía de la provincia diciéndoles que no podían avanzar y buscando cualquier excusa. El resto de los vehículos avanzaban y buscaron. Los documentos de las traffic estaban en orden y le decían que tenían las habilitaciones nacionales para moverse en la provincia, pero no tenían las habilitaciones provinciales. Una locura. Pidiendo la lista de las maestras y maestros que iban adentro de la traffic. Las compañeras se bajaron porque no dejaban que avanzaran las traffic y caminaron porque decidieron llegar como sea y empezaron a hacer dedos y la gente que veía eso empezó a levantar a los maestros para acercarlos hasta el pueblo siguiente y poder ver cómo llegaban al Libertador. Es tremenda esa situación. Poner en riesgo la vida de docentes y de personas que vienen a manifestar. Pero es un encono que tiene el gobierno y sobre todo el gobernador Morales sobre el sector docente y los pueblos originarios a los cuales hoy están tratando de quebrar y fracturar. Nosotros seguimos de paro, seguimos con medidas, con permanencia a los costados de la ruta donde estamos recibiendo la solidaridad de mucha gente, pero creo que nos falta la solidaridad del gobierno nacional. Y eso es lo que estamos pidiendo cada vez que se nos acerca a la posibilidad de hablar en un medio, sobre todo si está en capital. Necesitamos realmente que el gobierno nacional tome la carta en el asunto y que nos garantice los derechos constitucionales a los jujeños y jujeñas. Bien, Martina Montoya, como siempre agradecemos tu participación, muy clara, muy educativa como maestra y, bueno, nuestro agradecimiento. Muchas gracias y decimos, bueno, atentos, creemos que el malón estará llegando entre el jueves y viernes a Buenos Aires, así que toda la solidaridad a los compañeros y hermanas y hermanos que van a movilizarse para seguir visibilizando lo que pasa en Jujuy. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Bueno, ahí todos los fuegos van a estar presentes cuando llegue el malón a Buenos Aires. Muchas gracias. Saludos, Martina.